Como médico traumatólogo y deportólogo, mi pasión es el deporte. He tenido distintas formaciones, he participado en distintas entidades deportivas, pero actualmente elijo al Tai Chi como una herramienta personal y para la indicación de mis pacientes. De hecho, le enseño algunos ejercicios básicos, justamente orientados a la reducción del estrés orientados a mejorar el equilibrio, orientados a mejorar la postura. Y la idea es que la práctica continua nos va a proporcionar grandes beneficios a la salud.